Con más de 1.200 participantes, se realizó el primer medio maratón Acrimex con una ruta de 21 kilómetros desde Etla hasta el Paseo Juárez el Llano. Con ello, se conmemoraron 15 años de la empresa. El arco de salida ubicado en las instalaciones de la Villa de Etla se inundó de competidores nacionales así como internacionales que se dieron cita al evento pedestre. Cuando el exatleta Benjamín Paredes encabezaba los calentamientos previos, se anunció que cambiaba la ruta debido a los bloqueos en el centro de la ciudad. La ruta que se iba a ir todo independencia la vamos a desviar hacia el Fortín y doblamos sobre Niños Héroes para llegar al Llano, esa va a ser la meta. El único cambio es que nos vamos por el Fortín para llegar al Llano por cuestiones de tránsito ahí en el centro de la ciudad. Lo acatamos y vamos a hacer ese cambio que lo vamos a anunciar en este momento, pero bueno, muy contentos, muy felices por la participación de la ciudadanía, de los corredores, de todos los deportistas. Al iniciar la competencia se inundaron las calles de la Villa de Etla, así como la carretera 190, con rumbo al centro de la ciudad. Durante la ruta, se ubicaron centros de abastecimientos, así como grupos musicales que amenizaron el recorrido. Al llegar al Cerro del Fortín, los atletas comenzaron a resentir sus esfuerzos en piernas y algunos perdieron la velocidad. En punta se mantenía un grupo de tres atletas que luchaban en el primer lugar. El primero en llegar a la meta fue el cubano Richard Pérez, mientras las féminas Genoveva Gelají de Kenia se quedó con la primera posición. Los mejores oaxaqueños fueron Rafael Vázquez Fierro y Marilu Jiménez. Con imágenes de Alfredo Canseco y Abad Lucrecio, para MDM Deportes, Yair Toledón.